Chochihuay Pues Esto A sacar el guarnecido frontal Hay que sacar Ahí lleva dos tapones Dos tornillos Se sacan y sale esta agua entera Y ahora tenemos Un tornillo que hay aquí Y las patillas de estas ya están Deberían llevar tres pero bueno Y después hay que sacar Los de dentro de los aireadores Unos tornillos ahí dentro de los aireadores Uno y dos Están ahí dentro Ese verá luego ¡Suscríbete al canal! Cuidado ¡Coronavirrus! Ahora se supone que pones con mucho cuidado con las patillas abajo Por la parte de abajo las patillas se enganchan por dentro Casi empujando hacia adentro cerquillo o metiéndole un destornillador de estos finitos por aquí por la parte de atrás de la patilla y pinzando hacia allá pero estamos en esta altura enganchando de estas piezas aquí y aquí o sea por debajo del botón del cierre de la calefacción trasera y por debajo del botón de aire acondicionado por ahí están enganchados hay que mirar de meter el bufino levantar y pinzar y por debajo del botón de aire acondicionado por debajo del botón de aire acondicionado por ahí están enganchados y por debajo del botón de aire acondicionado por debajo del botón de aire acondicionado por ahí están enganchados y por debajo del botón de aire acondicionado por debajo del botón de aire acondicionado por ahí están enganchados por debajo del botón de aire acondicionado por debajo del botón de aire acondicionado por debajo del botón de aire acondicionado por ahí están enganchados y Gracias por ver el video.